Música Hey Jay, hola hola como están? Espero que estén muy pero muy bien Hoy es un video muy especial Porque les voy a platicar algo que me pasó hace un rato O bueno, hace dos días Que es que vendí unas pinturas Que son de hace muchísimo muchísimo tiempo Y pensaba que nunca, 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 nunca se iban a vender Pero bueno, lo más padre es que se vendieron Bueno, les quiero platicar que estas pinturas se van hacia San Diego A su nueva casita Y esta persona que me compró Fueron tres obras las que se llevó Y la verdad es que son cosas Bueno, son obras que responden como a diferentes estilos O a diferentes tiempos en los que he estado pues pintando, dibujando Y en especial les voy a mostrar estas dos pinturas Porque son dos pinturas y un dibujo Que son del año 2012 Una del año 2012 y una del año 2013 Que la hice justamente empezando la carrera de artes plásticas Entonces, pues les muestro primero la del 2012 Que Es esta pintura No sé si alcancen a ver completamente Es esta Que la verdad La verdad es que estaba aprendiendo a pintar en esos momentos No puedo decir que es el trabajo supremo Y el trabajo con más tiempo La verdad es que estaba perdiendo el miedo al óleo Y estaba como experimentando más que nada con tonos Con los tonos de la piel precisamente Y la verdad es que Como les decía al principio No pensaba nunca que se iban a vender Las puse en venta Ya tiene que Creo que como dos o tres años que están en venta Pero nunca, nunca, nunca Pensé que se iba a vender La verdad estoy muy emocionado Muy Pues Pues No sé Estoy extasiado Porque precisamente eso ¿No? Que pensaba que no se iban a vender Que porque en realidad son un poco No sé La verdad es que No son de mis pinturas favoritas ¿No? Una vez que empiezas a pintar Pues tienes tus pinturas favoritas Y esta no No es la pintura más Más padre que tengo Pero Pues No sé Estoy Estoy feliz Pero les muestro La otra La otra pintura Esta es más chica Es esta ¿No? Esta es del año 2013 Les digo que es la primera pintura Que hice Cuando empecé la carrera en artes plásticas Y pues también se ve como un Cierto Este Avance Quiero pensarlo También Estaba experimentando con fondos Y todo eso Y como les decía Pues la verdad es que no son mis pinturas favoritas Pero estoy muy 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 agradecido Y también se vendió Un dibujo Que es Es curioso Porque Bueno Lo voy a buscar para que lo vean Y les sigo platicando Que la verdad es que es Muy muy curioso Que esta persona Haya escogido Como estas fechas ¿No? Antes de entrar a la escuela Que es el 2012 Que estaba como Planeando entrar A esta nueva escuela Que en esos momentos Estaba en otra escuela De artes Estaba estudiando igual Artes plásticas Pero No era la mejor escuela Y tampoco Era Como una escuela Que se conocía ¿No? De ahí me entraron las ganas Como de empezar A A buscar más cosas A hacer más cosas Respectivamente En En la pintura Y en el dibujo Y busqué La oportunidad De entrar a la esmeralda Que es donde estudié Ya completamente Mi licenciatura Y es curioso Porque Como les contaba Esta pintura Del 2012 Es la primera Bueno Es una pintura Antes de entrar A la escuela Después La del 2013 Es la pintura Que hice Creo que Literalmente El primer semestre De la carrera Y se Y se expuso Como en la galería De la escuela Con Con Estas Como sesiones De Final de semestre ¿No? Porque todos los semestres Se hacían Algunas Como exposiciones De final de semestre Claramente Y esa Es la que yo Expuse ¿Sabes? Entonces Pues La verdad es que No sé Está Está interesante Y el dibujo Que les voy a mostrar Apenas Es Saliendo de la escuela ¿No? Saliendo de la De la carrera Entonces Les digo que Escogió una Algo Pues fechas Muy 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 Este No sé Algo extrañas ¿No? Porque alguien No en este En este no están Están en el otro O sea Sin saberlo Sin saberlo Esta persona Puso Este Pues estas Bueno Compró estas pinturas De esas fechas Y se me hace como Un poco Padre No sé Es algo Es algo curioso Entonces No encuentro Esta pintura Este dibujo Pero les digo Que es de De cierta manera Pues curioso Ahorita Ahorita Lo encuentro Porque sí Exactamente Es de Del Este dibujo Es Como ya Los finales De la De la carrera De la universidad En los últimos No creo que ya estaba Hasta afuera De la universidad Pero Este No lo recuerdo Bien No lo encuentro No puede ser Que no esté aquí Tampoco Es este Lo encuentro Por fin ¿No? Y entonces Es también De otra etapa En la que estaba Como experimentando Más que nada Con las formas ¿No? Como con esta Manera de Dispersión Del tiempo Y todo esto Entonces No sé Se me hace Algo No lo voy a hacer Porque bueno Ahorita lo tengo que Este Quitar Del sketchbook Y bueno Mejor Acompáñame Vamos a quitarlo Y seguimos charlando Porque la verdad Es que es algo curioso Déjenlos Pongo por acá Y bajo un poco más La cámara Les platico que Lo que yo suelo hacer Para arrancar O quitar De un sketchbook Un dibujo Es como poner una regla Súper Súper viejita Abajo Y siempre Siempre suelo medir 18 centímetros Que no sea Tan Tan Cercano A la parte Donde está Pues A la parte Que está Cocido Porque si no Se empieza a deshacer El sketchbook Y Pues ya no va A contener Nuestros dibujos Que está conteniendo Y guardando Ahí Entonces Yo suelo ponerle En este caso 18 centímetros No 21 En este caso Van a ser 21 Los que le voy a dar 21 Y ya vamos a Cortarle aquí Fijen Esto es muy importante Se deben de fijar Muy muy bien Si su navaja Está En buen estado Porque si no Puede ser Que se rompa Todo el dibujo Entonces En este caso La verdad es que Está un poco Chatita La punta No sé si alcancen A ver Entonces Mejor se la voy a quitar No voy a correr Ese riesgo Porque puede ser Que se destruya Completamente Todo el dibujo Entonces Lo quito Con una pinza Y ya ahora si Cortamos De una manera Mejor Para no tener Ese riesgo De que se vaya a romper O vaya a pasar algo Este dibujo Ya está vendido Entonces no queremos Que pase nada ¿Sí? Y vamos a cortarlo Y así Solamente con Una pasada De putter Se desprende Totalmente El dibujín Entonces ya lo vamos A tener ahí listo Para empaquetarse Ayer estuve justamente Como arreglando Todos los empaques Últimamente La verdad es que He tenido algunas ventas Y cuando pasa eso Yo les recomiendo Literalmente Que hagan Un calendario Así Medio chiquitín Para que no se vayan A confundir Porque Bueno yo soy un poco Paranoico En esos aspectos Entonces yo sí Les recomiendo Que tengan Un calendario En donde se puedan Guiar En qué días Va a venir La paquetería Por qué obra Entonces Si tengan un calendario Y estén como Al pendiente De eso Porque yo El otro día También Envié Dos paquetes En un día Que iban a diferentes estados Igual de Estados Unidos Y la verdad es que Entré en súper Súper pánico Porque No este No puse como bien Las Bueno A la hora de que El El ¿Cómo se dice? Bueno la paquetería El tipo de la paquetería Agarró mis paquetes No supe si había combinado La Como las direcciones De uno o del otro Entonces Así como estuve Tres días enteros Con ese Con Bueno Como con él Pensando Que iba a pasar ¿No? Porque Se podían haber cambiado Los Los paquetes Pero Afortunadamente No pasó nada Entonces Pues Tengan Mucho cuidado En todo eso Al menos Yo Yo lo tengo Porque La verdad es como les digo Soy un poco paranoico En esos aspectos Pero Bueno Ayer les contaba Que hice Pues los paquetes Están Justamente Ahí Son tres paquetitos ¿No? Que ya están todos Listos Para Empezar A empaquetar Y aquí igual También tengo Las pinturas En este caso Están En el piso No porque Pues la verdad Mi taller Es aquí En mi cuarto Aún Espero pronto Tener Un taller ¿No? Precisamente Para crear Y enviar Y hacer Todo lo que Pues Lo que se tiene que hacer En este aspecto Del arte Pero mientras tanto Pues Como les digo Hacer siempre 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 Lo que se tiene No Lo que se puede Con lo que se tiene Entonces Pues ahorita Estamos aquí En mi cuarto Pero Se hace Lo que se puede Para Seguir creciendo Y seguir Obteniendo más cosas Y seguir disfrutando Todo esto Que es El arte ¿No? Bueno Vender tus cosas Que haces Prácticamente Pero Pues Vamos a seguir Ahorita Estaba Pues ya Les acabo de sacar Fotos Para hacer El certificado De autenticidad Porque La verdad Es que Pues en esos momentos No tenía O no sabía Hacerle Unas fotos Padres Entonces Tenía fotos De mala calidad Pero para Este Pues El Certificado Si tengo que tener Pues En cierto aspecto Una buena calidad Entonces Pues vamos a darle A estas Vamos a darle A estos certificados Que son tres Que tengo de hacer Entonces Vamos A apurarnos Bueno Pues ahorita Se llegó el momento De empezar A firmar Todo esto Que preparamos Que está aquí Es un buen Chezote De hojas Pero Pues las tengo que firmar Algunas cosas Las tengo que llenar Con datos De la obra Y todo eso Así que Pues a darle Porque son Casi como Como 10 hojas Las que tenemos que firmar Así que vamos a Hacer esto rápido Bueno Ya termine De hacer Los tres Bonches De documentos Entonces 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 ahorita Vamos Las pinturas Las pinturas Sigo trabajando En un nuevo dibujo Entonces Pues estamos Al 100 Ahorita Así que Pues Vamos a seguir Con esto ¿Vale? Bueno amigos La verdad es que hoy Fue un día Muy muy ocupado Estuvimos desde temprano Desde por ahí De las 10 Aproximadamente Empezando a realizar Todos estos preparativos La verdad es que Que bueno que hice Todos estos recipientes En el día anterior Porque la verdad es que Pues estos días de envío Son demasiado atareados Claro No se me quita la felicidad De que se vendieron Estas pinturas Pero pues Si es algo atareado Algo tedioso De estar firmando Poniendo Y quitando cosas Y todo el estilo Embalando Que no se vayan A doblar las piezas Viendo la manera En que Pues pueda Pues Proteger Bien la obra Más que Pues Si Esto falla Que raramente Yo creo que nunca Nunca falla Esos son unos Recipientes Muy muy aguantadores Que me han servido A mi En Muchísimos Muchísimos Envíos Que he hecho Pero pues Todavía no termino Aún me hace falta Un empaque Bueno No más bien Apenas hice un empaque Terminé todo Ya tiene la La etiqueta Listo para Dar Al A la paquetería Pero hacen falta Dos todavía Así que Pues me voy a tener Que apurar La verdad es que Ahorita ya es un poco noche No me importa Pero Pues hasta aquí Vamos a dejar el video De hoy Espero que les haya Gustado No que Bueno Yo estoy Yo sigo Completamente feliz Y Más que nada Les quiero decir Que no les comparto Esto para decir Ah estoy vendiendo Mucho Ni nada Por el estilo Sino que Pues Haciendo las cosas Se va logrando ¿No? Todas estas ventas Y todas estas cosas A lo largo del tiempo Pues son Es como El resultado De todo un proceso Imagínense Yo Estas pinturas Esta en especial Que tengo aquí Lista para Empezarle a poner Ule burbuja La hice desde el 2012 ¿No? Entonces Y yo desde el 2012 Muchísimo Muchísimo tiempo Antes Pues seguía Dibujando ¿No? Entonces Con esto Les quiero decir Que Pues Todo esto Lleva un proceso Todo esto Lleva un tiempo Todo esto Es de seguir Trabajando Y de seguir Trabajando Como les había dicho Yo hace algunos días O hace algunos meses Todo esto No se logra Del día A la mañana ¿No? De la noche A la mañana Es todo un proceso Que se debe De estar Trabajando Y trabajando Pues lamentablemente O Pues sí Lamentablemente Todo el tiempo Estoy trabajando Pero Afortunadamente Es algo que amo Algo que me gusta hacer Algo que me gusta Compartirles ¿No? Algo que Si no lo haría Nunca 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 Me sentiría bien Entonces Les quiero decir Que pues Con trabajo Todo se puede ¿No? Al final Y Pues ahí vamos ¿No? No vamos a Dejar de trabajar Vamos a seguir Dándole Todos los días Vamos a meterle El más chido Vamos a A romperla Más todavía No vamos Poco a poco Pero vamos Seguros ¿No? Entonces Espero que ustedes También Este Pues Con estos videos Que les comparto Pues también tengan La iniciativa De empezar A vender su trabajo De mejorar De seguirle echando ¿No? Porque igual Muchos Muchos A lo largo De la vida O más bien A lo largo Del tiempo En el que estás Estudiando Pues te van a decir Eso no Eso no te va a dar Para vivir ¿No? Eso no te va a dar Este Lo que se necesita Para Para ser Alguien exitoso En la vida Pero yo creo que Las personas exitosas Son las personas Que al final Hacen lo que les gusta Lo que aman Y que Pues el trabajo Deja de ser trabajo ¿No? Entonces Pues ahora sí Después de todo esto Esto que les platiqué Pues nos vemos Yo le voy a seguir trabajando Le voy a seguir echando A estas A estos empaques Y pues Nos vemos en los próximos videos Nos vemos Y Chao Chau ¡Suscríbete al canal!